Piesa de arena, pieza de azul Quiero mezclarme contigo con el vodka y el Red Bull El sol te pone morenada, me gusta full Como a los días lluviosos desnudos cuando estás tú Se pone caliente, no necesita que le dañen la mente Y ella daña, te coge de frente Mirándote a los ojos, ella te miente Y crees que es verdad Se pone caliente, no necesita que le dañen la mente Y ella daña, te coge de frente Mirándote a los ojos, ella te miente Y crees que es verdad Seguimos para ver si te acabo de cruzar Ahora que tu reperrabo te quiere matar Una de VT con la minifad Te tengo más fácil que tocar dos remifad Para que le mentes Todo lo que amo, que vos le dijiste Que no lo sientes Y que con ella te acortas pero conmigo estás caliente Todo lo supe a menos yo Mery, tiene mi vuelta, parecía un chocho Nuestro amor es como el beso Se devaló, no sé en qué momento fue que todo se jodió Me dice problemática, irónica Que yo soy su fanática, loquita Diz que de ti, bebé, estoy bien enamorada Aunque no sea romántica en la intimidad De ti yo odio las peleas Y me gusta que tu nombre la capea Y a veces en ti me quieres y me dejas Siempre hay un problema, una queja Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Mi bebé, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, sin ti no me siento bien Me pone caliente, no necesita que le dañen la mente Y a la daña Te coge de frente, mirándote a los ojos, ella te miente Y crees que es verdad Se pone caliente, no necesita que le dañen la mente Y a la daña Me coge de frente, mirándote a los ojos, ella te miente Y crees que es verdad Como aventura prohibida Siempre nos amamos bien escondidas Dice que soy el amor de su vida Aunque fuera seamos desconocidas Tú y yo, uno, dos y tres Ve empacado, le saco el estrés No sé por qué sigue con él Sigue, ni sigue, quiero, lo quiere ver Y yo, te rodeo pa' que sienta mi pelo Solo conmigo conoce mi amor Si acto contigo solo hay dolor Yeah, tres metros sobre el cielo Yo soy sin fumar, baby, tú eres una diosa Caminar por encima del mar Te mantengo en el auto en mar Dime si tú vienes o te paso a buscar Pa' llegarle, baby Si tú quieres lo hacemos oficial Hace rato en mi cama, juega de local Dice a los videos y nos vamos viral Mi bebé, eh, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, eh, sin ti no me siento bien Mi bebé, eh, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, eh, sin ti no me siento bien Mi bebé, eh, yo siempre pienso en tu piel Mi bebé, eh, sin ti no me siento bien